Muy buenos días, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, el periódico del puerto. El día de hoy pues tenemos una entrevista con el coordinador de ecología del Ayuntamiento de Progreso, Arturo Quesada Pech, que pues definitivamente luego de todas estas actividades de carnaval, pues ha estado muy movido. El departamento ha tenido mucha actividad, al igual que otras áreas del Ayuntamiento. Y pues lo invitamos para que nos comenten, pues cuánta basura ha generado estas actividades carnestolendas y qué otras actividades. Hoy desde temprano estuvieron trabajando en la zona del Malecón. Coméntanos, Arturo. Tito, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme a participar aquí en tu portal. Y pues buenos días a todos. Nosotros, las fiestas carnestolendas han sido un poco polémicas, al menos en este año, ¿no? Sobre todo en la parte de la basura que nos han estado dejando y se nos sale un poco de control tal vez, ¿no? Bueno, pues ha habido demasiada falta de cultura de la gente porque abriendo los botes de basura en el Malecón y parte del centro no los utilizan. La gente de servicios públicos estuvo constante, constantemente pasando durante el día y durante la tarde, sacando las bolsas que ya se iban llenando de los botes de basura, pero aún así la gente seguía tirando la basura en la calle. Estamos hablando de que, al menos el día de hoy, prácticamente estamos hablando de un total de 8 toneladas de basura en los dos, en la parte de las dos fiestas, ¿no? El Malecón Internacional y el Malecón Normal en el área del Parque de la Paz. O sea, donde se realizaron los eventos, ¿no? Allá estuvo concentrada la basura, prácticamente. Así es, ahí realmente es donde hubo la mayor concentración de basura. El día de hoy empezamos a trabajar ecología, servicios públicos y obras públicas desde las 5 de la mañana para evitar que nos metieran gol como el domingo pasado, ¿no? Hubo críticas, ¿no? Hubo un poco de críticas, más que nada la crítica fue hacia la gente, hacia la gente que pues tiene muy poca cultura de utilizar los botes de basura. Y otras personas le utilizaron esas fotos para criticar al ayuntamiento, donde supuestamente no se está trabajando. Bueno, definitivamente pues también el ayuntamiento se llevó parte de la crítica, pues porque la gente pues cree que pues no se hizo la limpieza temprano, pero ¿cómo sucedió ese día? Pues ese día realmente sí se empezó desde temprano, nada más que se empieza normalmente de lo que es la parte turística del centro, del monumento de Juan Miguel Castro, hacia la Casa del Pastel. La foto que tomaron era en la parte del área del Parque de la Paz. Era lógico que no habían llegado a esa hora, a esa parte. O sea, los trabajadores ya estaban al principio del malecón y estaban avanzando, ¿no? Así es, así es. Hoy cambiamos la rutina. Hoy fue, empezamos ahí y después nos excedimos hacia los otros dos lados. Ok. Y hoy desde temprano vimos que estuvieron allá en el malecón internacional, hubo no solo trabajadores del ayuntamiento, también había pescadores, ¿no? Sí, también estaban los pescadores que están en el empleo, en el programa de empleo temporal. Y desde que llegaron tempranito, vieron que estábamos accionando nosotros y ni preguntaron, ni se registraron. Normalmente se registran al principio para que empiecen a trabajar. Vieron que estábamos todos trabajando y ya después fue en que se registraron los nombres y ya se les pasó lista. ¿Y cuántas toneladas de basura dejó este carnaval con tantos visitantes? Entonces, desde el domingo pasado se comenta que hubo unas 50 mil personas y pues apenas ayer vino mucho más gente y con eso que estuvo Playa Limbo y estuvieron otros grupos musicales a nivel, con trayectoria nacional, ¿no? Aquí en Progreso, pues hubo mucha gente. Pues un aproximado en todas las fiestas carnestolendas, estamos hablando de unas 50 o 60 toneladas de basura solo en el área de las fiestas, o sea, donde estuvieron los conciertos. Ahí hubo una muy, muy, muy fuerte concentración de gente, muy fuerte concentración de basura. Sin embargo, déjame, te cuento una anécdota de ayer. Estábamos parados ahí viéndolo de Playa Limbo y una persona de aquí conocida, estaban tomando sus cervecitas y a un lado tenían puesta su pita donde iban guardando sus cervezas. Sus latas, ¿no? Sus latas, sí, realmente sus latas. ¿Qué fue lo que me llamó la atención? Que ya que estaba llena, un señor de esos que pepenan las latas se la entregó. O sea, él le entregó las latas al señor, no era para que las vendiera, simple y sencillamente para que no estén tiradas y se estén regando. Él juntó sus latas y se las entregó un señor que pepenaba. Es un gesto positivo ya de conciencia ecológica, ¿no? Sí, así es. Es una persona que yo conozco, que pues la verdad, mis respetos para esa persona. Ojalá y todos fueran así. Debería haber más, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí. ¿Y qué otro? ¿Cuál es el saldo? ¿Cuál es el resumen de estas actividades? Además del Carnaval, también ha estado muy movido por allá en el Departamento de Ecología las esterilizaciones a perros y gatos, coméntanos. Sí, hasta el momento ya llevamos cuatro cirugías, todo positivo hasta ahorita. Los dueños de los animales están contentos con el servicio que se les está brindando. Todo es completamente gratuito para, pues digo, personas de escasos recursos. Y hemos estado recibiendo, a lo largo de esta semana, más solicitudes de consulta. Casualmente hoy se fueron a hacer cuatro estudios socioeconómicos para ver si las podemos programar para el sábado o el lunes. ¿Cuánto es lo que se está ahorrando la gente con este apoyo, este nuevo programa que están realizando por Mascota, no? Sí, realmente eso igual depende del tamaño del animal, pero estamos hablando de un aproximado de dos mil pesos que se han estado ahorrando si ellos quieren llevarlo a un veterinario particular. Ok. Pero solo en cirugía, solo la cirugía. Échale pluma más los medicamentos y consulta. O sea, todo eso es completamente gratuito por apoyo de la Secretaría de Salud por parte del área de esterilizaciones del gobierno del estado y gracias igual al doctor Bates de aquí del Centro de Salud que nos ha estado apoyando con material para esterilizar. Ok. Este programa entonces es permanente, ¿verdad? Es permanente durante los tres años de gestión, por lo pronto, del alcalde José Isabel Cortés Góngora. Ok. Y otro tema también que ha estado igual muy comentado en progreso en estos últimos días ha sido el varamiento de delfines. ¿Qué está pasando? Pues estuvimos platicando con el doctor Raúl Díaz Gamboa que es el responsable de biología marina de la Facultad de Veterinaria de la UADIN. En la primera necropsia que se le hizo, me comenta que no había una seña particular de muerte, no había infección, no había enfermedad, no había nada. Faltaba analizar lo que es el cráneo por el cerebro y el estómago del animal que se iba a mandar análisis, iban a checar a ver qué es. Entonces, mucha gente comenta y no lo quieren decir, que posiblemente los estudios que está haciendo Pemex en aguas ondas puede ser que esté perjudicando eso. No te puedo asegurar que sea eso. Pero los pescadores lo han comentado también. Los pescadores lo han comentado. Ni Profepa ni el doctor de la UADIN nos pueden decir a ciencia cierta si es eso. Hay que esperar a los estudios y ya de ahí veremos qué es lo que arroja. Sí, llama la atención porque han sido creo que cuatro o cinco varamientos a lo largo de toda la costa yucateca, de los cuales son dos aquí en Progreso, ¿no? Dos aquí en Progreso, dos en Cisal, son cuatro delfines de la misma especie. ¿Son de qué especies? Es el famoso delfín pico de botella, que pues sí hay acá, ¿no?, pero casi no se ven en aguas bajas. Es como el bufeo que le dicen. Es el bufeo, es el famoso bufeo, pero es la especie pico de botella. Y el cachalote, el pequeño cachalote que igual te caló en Cisal. O sea, eso sí ya es algo inusual, ¿no? Inusual, alarmante podría ser, ¿no? O sea, hay que identificar qué es lo que haya sido, porque no mostraban señas ni de estar atorados en redes, ni que los hayan intentado pescar, nada de eso. O sea, tampoco ataque de tiburón, que normalmente es lo que sucede con ellos. Presentaban las marcas en el cuerpo del pleito normal entre delfines machos, ¿no?, de maquitas de dientes y todo, pero hasta ahí no había nada. ¿Redes, estanzuelos, nada? Nada, nada de eso, nada de eso. Te llama la atención. Bueno, pues estaremos muy al pendiente. ¿Algo más que nos quieras comentar, Arturo, en cuanto al tema de ecología? Pues invitar a la gente que aproveche, que aproveche el programa de esterilización, ¿no?, que se acerquen, pregunten, nada mejor que preguntar y averiguar, ¿no? Ahí se les explica todo lo que conlleva la cirugía y los cuidados, y pues que la aprobación es totalmente gratuito. ¿Algún teléfono de la dirección para que la gente sepa? Ok, el teléfono de la dirección es 969-103-9332, y la dirección es calle 29 por 18 y 20, fraccionamiento Héctor Victoria, en lo que era el antiguo edificio de Catastro, ahí en el puerto de abrigo. Muy bien. Pues amigos, aquí actualizando la información en temas de ecología con Arturo Quesada, nos seguimos viendo en una próxima transmisión. Muchas gracias. Gracias.